En el marco del ciclo de conferencias Constitución, Democracia y Derechos Humanos en Iberoamérica, que organiza la Facultad de Derecho de la UNCA, el prestigioso doctor Carlos Ayala Corao brindó una conferencia que aborda la crisis política, social y económica en Venezuela. Esto, entre otras cosas, nos enseña que prometer un bienestar sin democracia, sin Estado de Derecho, destruir las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos termina con una tragedia humanitaria y es una llamada de atención para el resto de América Latina para que cuidemos nuestra democracia, cuidemos nuestra protección internacional de los derechos humanos porque si no, las condiciones pueden deteriorarse a niveles como los vistos en Venezuela. ¡Gracias!